Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Real Sociedad de San Sebastián recibió la incorporación de los mexicanos Carlos Vela y el nuevo refuerzo procedente del Porto Diego Reyes para efectuar los trabajos de pretemporada. El Defensa solo estuvo algunos minutos conviviendo con sus compañeros, mientras que Vela dio unas vueltas alrededor de la cancha antes de irse a realizar movimientos al interior de las instalaciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.